A pesar de estar muy cerca, el rey Juan Carlos no se ha reencontrado en Galicia con su hijo, el rey Felipe VI, como dejaba entrever en la mañana de este jueves, cuando al ser preguntado por los medios de comunicación sobre una posible visita, respondía que seguramente se vería con su hijo. El marido de la reina Sofía se ha desplazado hasta el grove para disfrutar de una cena familiar en la que no estaba su hijo, pero sí su familia y su gran amigo Pedro Campos, acompañado por su mujer. La infanta, doña Margarita de Borbón, se dejaba ver llegando al restaurante de Berto, acompañada por sus dos hijos, Alfonso y María Zurita, para disfrutar de una velada. Aunque esta vez no ha recibido la visita de su hija, la infanta Elena, sí que se ha mostrado de lo más feliz por reencontrarse con su hermana y sus sobrinos.